Hola y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy Neo Dalai y hoy os traigo un nuevo vídeo de los jugadores de objetivos temáticos En este caso tenemos a Fuenzalida, el jugador de Universidad Católica de Chile, el jugador chileno, el cual veremos ahora lo sencillito que es de conseguir Aquí podemos ver sus estadísticas, aún no ha debutado, pero sí podemos ver que es un jugador junto a Golovín, que bueno, como siempre os digo, os traigo los que me parecen más metas Y si sois fans tanto de este jugador como de la Universidad de Chile, pues lo único malo a mi parecer, a mi opinión, como os digo, es que sea Edejo en banda derecha Pero para aquellos que utilicéis más el tema de centros o buscar el pase atrás, pues es un buen jugador para combinar si sois sobre todo fans de este tipo de ligas Ahí veis que es un jugador que prácticamente tiene buenísimas estadísticas en casi todo, quizás la definición falla un poquito en el tiro lejano y goleas Pero en todo lo demás, quitando faltas y cuatro cosas, es un buen revulsivo para que no tengáis también muchos revulsivos ofensivos para la banda derecha o izquierda Nosotros en este caso, pues cambiaremos a Sainz, lo pondremos aquí, tenemos a un samaritano que lo hemos metido ahí con calzador Pero como os digo, puede ser un buen revulsivo y puede ser que sea ese típico jugador que tenga algo escondido dentro Pero ya os digo, normalmente los objetivos temáticos, poco suele regalar E.A. que sea tan tan bueno, ni que E.E. es tan bueno, ni Rey Lón es tan bueno Ni siquiera, ya os digo, Joao Pedro y estos así Tenemos aquí también a Alexander Golovín Que tiene lo mismo, ¿no? 4 y 4 de pierna mala, que es lo que más tenemos que fijar de esta pantalla Y luego en detalles de tributo, yo sí que es un jugador que quizás lo vea más y es donde lo voy a utilizar yo en este partido de MCO Aunque lo veáis ahí de MCD Cambiaremos la formación también, cambiaremos ahí a San Martino ese por el señor chileno Fuenzalida Y como os digo, lo vamos a probar a ambos para poder ver qué tal funcionan este tipo de jugadores que nos regalan esta semana en objetivos temáticos Vamos a ver, como ya veis, la temporada, como hablamos la semana pasada, finalizada, está a punto, a dos días y tres horas Y aquí tenemos a Gueye, que no lo voy a hacer, Joao Pedro, que quizás, como veis aquí, si os fijáis Los han dejado los últimos de la serie hasta final de temporada No lo han quitado a la semana, aunque ya no estén los de la serie A Cuidado con estas camisetas, voy a traer dos vídeos muy interesantes esta semana Uno es con este tema, el tema de las camisetas retros y demás camisetas Hay que tener un pelín de cuidado, luego haré un vídeo cortito Y como os digo, como quedan dos días y tres horas, me parece que voy a traer uno de los vídeos Para aquellos que estéis interesados, de los más interesantes Y vamos a ver ya qué nos pide para Golovín Golovín, pues vemos aquí que nos pide, sobre todo, marcar con jugadores de la Liga Rusa Yo lo he hecho con Corluka, o sea que con un defensa, con los rivales mínimos Marca cinco goles en tiros de calidad de Squad Battles o Rivals Yo todo esto lo completo en Squad Battles, ya sabéis que estos así que no son tots O si son de las ligas menores nos deja completarlo prácticamente todos en Squad Battles Con tiros de calidad, jugadores de la Ligue 1 y este de dos asistencias y dos partidos Con jugadores centrocampistas que tengan un mínimo de cuatro estrellas en pierna mala Yo lo he hecho todo con Draxler, podéis buscar ese toque, ¿no? Tener jugadores que tengan cuatro de pierna mala y cuatro itens sean de la Ligue 1 Entonces pues haréis dos por uno Y aquí tenemos marca en servidorías distintas de Squad Battles En dificultad mínima profesional con centrocampistas de la Ligue 1, ¿no? Podríamos hacer prácticamente tres de golpe Y si vamos a Fuenzalida, pues bastante fácil también Asisten dos partidos de Squad Battles O en dificultad mínima profesional usando jugadores con un mínimo de 90 ritmos O cualquiera, cualquier jugador que podáis tener en el equipo Ya seguro que tenéis algunos que superan los 90 Y yo en esto, entre la clase chilena, el rendimiento equilibrado Y lo de aquí que nos piden jugadores de la Conmebol Lo que intentaría es eso, intentar buscar un jugador chileno que tengáis de tres Y conseguirlo, ¿no? Porque salvo en esto de cuatro filianas que como digo, seguramente os cuadrará con el de más de 90 Es bastante, bastante fácil conseguirlo Como muchos ya sabréis, la Ligue 1 es una de las ligas que menos me gusta Me parece que está considerada de las cinco grandes Aunque por el desarrollo económico que tiene la propia liga Entonces, pues yo no soy muy muy fan Tengo jugadores que han ido saliendo O que me han ido tocando Como en este caso Dembélé O Ximén, que sí que creo que lo conseguimos en objetivos temáticos Si no recuerdo mal El único que me hizo es Rene Adelaide Porque sí que era muy barato Y a Mavi, porque al ser francés lateral izquierdo tenía muy buena pinta Este foot verde Lo hemos acoplado aquí con Saint-Maximilin Jugador de la Premier League francés Ya que tocaba por todos lados con franceses Dos centrales iconos Carlos Puyol y Pablo Maldini Un portero interferible que teníamos Sergio Ramos O sea, ya os digo, no es un equipo como otras semanas acostumbran a hacer Pleno de la Ligue 1 Pero bueno, vamos a probar aunque sea media parte A estos jugadores Y veremos a ver qué tal Si vale la pena o no para el gameplay Ya os digo que para SBC pues os puedo Os intentaré buscar la mejor conexión Porque llevo, ahí veis, 50 Llevo un par de partidos que no consigo bajarla Si no lo intentaré máximo dos, tres veces Y si no lo conseguimos pues nada, jugaremos a 50 Pero como os digo, son jugadores, sobre todo Fuenzalida Que sí que interesa un poco más el tema de Para SBC ya que, bueno, para SBC Interesan más para SBC ya que 92, 89 No tanto, estábamos acostumbrados Pero 92 de media es una media que vemos poquito Ojo al rival Con Van Der Sar, cuadrado De Light Dos jugadores que no reconozco en la carta de la segunda inglesa Barnes, ahí de MCD Tenemos también a Depay Y a varios jugadores de la Ligue 1 MC De Jong Y Laudrup creo que era el punta Así que cuidado con este rival El cual, como os digo, no vamos a estirarlo mucho Porque ya os digo, son jugadores claramente Carnes, SBC, a no ser que seáis muy fans O del Mónaco O de la Liga O de la Universidad de Chile, ¿no? ¿Por qué digo esto? Primero por la nacionalidad No hay muchísimos jugadores chilenos Buenísimos este año en el juego Y va a ser difícil, igual que rusos Conseguir esos links Y además, pues eso, normalmente es lo que digo Lo que suele regalaré Hay un debate, por ejemplo, con el tema de Raylón Había un debate, lo tenía en Twitter Y creo que sigue siendo así Que para mí es incluso aún más meta Ferland Mendy Que el propio Sergio Raylón Aunque a veces por tema de químicas y demás Pues nos viene mucho mejor Ojo, falta peligrosa en la frontera del área Vamos a aprovecharla para hacer ese cambio Que os he prometido en el principio Y vamos a utilizarlo tal y como os he dicho Es una formación que últimamente Me está yendo bastante mejor Y es una que disfruto más también jugando Vamos a dejar a Sainz en derecha Vamos a poner A Fuenzalida en izquierda Dembélé Y Oshimen Van a estar en la parte de arriba Los coloco así Ya que Dembélé tiene 3 de pena mala Oshimen 4 Entonces, pues Creo que tiene más probabilidades Y vamos a ver con quién le pegamos Mira, sale López Ya os digo, no he configurado mucho Vamos a probar a Golovic, ¿no? Ya que estamos en su debut Vamos a ver si es Buencillo tirando faltas o qué Ahí va el disparo de Golovic La primera Vaya, ¿para dónde? Edwin Bar de Sar Increíble Buen disparo del jugador ruso del Mónaco Y vamos a... Oye, que está todo puesto con López Bueno, menos mal que Puyol Lo quisiera que rápido lo lanzó Tiene que ir adentro o fuera Y un rechace puede ser mortal Ojo con esas configuraciones también A veces que al hacer la plantilla rápida No tenía, ya os digo No suelo utilizar La formación de la League One Salvo para cuando es Tema ahí con Swaps Y si no quiero todos Es la que siempre me suelo dejar, ¿no? Si me sobra algún token Alguna semana Pues es la que me suelo dejar La de la League One Prefiero hacer a veces híbridas y demás Que utilizar este equipo Porque ya os digo Ni soy fan Aparte Hay mucha queja Y quería abrir un poco de debate En los comentarios Con el tema de que los de la League One Sean los más utilizados O sea, los Como los mejores, ¿no? Tanto Neymar como Mbappé Por encima de ligas Como la Premier League, Bundesliga o la Liga O incluso la Serie Y yo He pensado una cosa Quizá es tema mío Ojo, el error ahí Memphis, el primero Como os digo He pensado una cosa Quizá el tema De que sean jugadores De... A su máximo nivel Viene a ser Porque es que la League One Y la Aredivis Como sabéis No sé, las ligas Y más principales europeas Están canceladas Entonces no habrá mejores cartas Entonces no habrá mejores cartas A no ser que se inventen algún evento Rollo foot verde Y metamorfo O cualquier cosa así Sí que en Champions Queda el Olympique Y el... Ojo, al error ahora de Puyol Que es lentísimo Y Memphis fuera Este con izquierda No es tan bueno Como os decía La League One y la Aredivis Están canceladas Y puede ser un poquito La excusa de EA ¿No? En ese aspecto De decir Que no... Estamos saliendo horrible Con el balón Puyol no acierta Ni dos pases seguidos De no sacar más cartas Entonces el tema Pues sea ese ¿No? De hacer las cartas De la League One Un poquito más competitivas Ya que... Como no van a... Se supone Que no van a tener Ni team of the week Ni nada Pues quizá vayan por ahí Las cosas Increíble Los pases que estamos dando Es totalmente increíble ¿Eh? Pero bueno O sea Yo creo Entre comillas Que... Ni entre comillas Que lo estamos lanzando bien Pero bueno Parece que no No estamos acertando tanto O él está anticipándose a todo ¿Lo veis? No vamos ni siquiera A tres pases seguidos No sé si cuestión de la conexión Si cuestión de... De qué Y ya os digo Es un tema que quiero que Me dejéis en comentarios Si creéis que ha sido por eso Si creéis que es simplemente Por la mamonada De Ben Yedder, Neymar Y Mbappé Renato Que también está muy bien Aguar Pero claro Pensad que es eso Que salvo PSG Y Olympic Los demás No van a poder sacar cartas Porque como os digo La League One Quedó cancelada Por el tema De la pandemia Vamos a intentar Darle un poquito De protagonismo A nuestros jugadores Ya hemos visto Ese buen disparo De Golovín En la primera Y vamos a ver A Fuenzalida A ver Que tal en este balón En profundidad A ver si llega Llegó antes Van Der Saro Ojo La topada ahí De ambos jugadores Será saca y banda A favor nuestro Y balón Que pone ya en juego El propio Fuenzalida Tocando ya Para el otro protagonista Golovín Que Golovín Ya os digo Si tenéis League One DMCO Puede ser una carta interesante Si no tenéis Mucha mucha League One Si no claro Pero para aquellos jugadores O bien como yo Que no os guste Mucho la League One Y no tengáis muchos jugadores O bien Estáis empezando Pues puede ser un jugador Interesantillo Ojo ahí la falta Que yo creo que Debería haber quitado Y también era interesante Para el propio jugador ruso No lo considera Así el colegiado Minuto ya 25 de partido Recupera bien Fuenzalida El cual creo que puede ser Un buen Un buen jugador Para Revulsivo Sobre todo Dada su nacionalidad En la Liga Si Buscáis un poco más Competir y tal Y también deciros Que esta semana Voy a traer un vídeo En el cual Os voy a pedir la ayuda Ya que estamos llegando A los 100 sub Muchísimas gracias También por ese tema Por el apoyo Que ha tenido el canal En estos últimos En estos últimos meses Y deciros Que voy a No a volver a competir Seriamente Porque ya veis Que no doy el nivel Pero si que me gustaría Y me haría gracia Pues competir En los torneos De la E-League Y ya sabéis O muchos no sabréis Que solo se pueden Presentar equipos Con jugadores españoles O iconos Con un máximo de 4 Que hayan pasado Por la Liga Santander Y como ya sabéis Eso si Es uno De mis Ligas favoritas Y donde más Tengo atención Golovín La que ha tenido Pero la remata Oshimain Para poner el 1 1-1 Víctor Oshimain Esa carta Future Stars Que yo creo que ahí Se quedaban Cartas un poquito mejores Porque Oshimain La verdad que va Genial No por este gol Pero siempre es un jugador Que le he tenido Mucho cariño Y el mismo propio Roba ese balón Y como os decía Anteriormente El tema de la Liga Pues como tengo Bastantes jugadores De la Liga También me quedan Algunas dudas Que me gustaría Subir un vídeo Más que nada Para que vieseis Todos los jugadores Ojo el gol Ahora de Memphis Depay Como os decía Para crear Ese equipo Definitivo Para el torneo Con jugadores Interesantes Creo que tengo Como Sergio Ramos Como Morales Ansu Faticubo Eden Hazard Creo que puede quedar Un equipo bastante Chuyo de la Liga Incluso podemos meter A Essien A Puyol A Pep Guardiola Y a Klaiver Los dos últimos Van a quedar Bastante fuera Creo O sea es bastante difícil Pero bueno El tema de Puyol Ya que no tengo Muchísimos centrales Tengo también A Diego Carlos UEFA Y demás Así que lo dejaré Esta semana También en el canal Para que me ayudéis Antes del día 8 Que empieza 8 y 22 Creo que son los fines de semana De esa competición Me dejéis en comentarios Que jugadores Os gustaría ver Y me miraré la normativa A ver si puedo Subir algún partido Aunque sea Ya que un poquito Más de exigencia Pues quizá no suba Comentados Pero es un pequeño O resumen O dejar el resumen De los partidos Tanto que gane Como que pierde Ya sabéis que es un tema Que a mi La verdad que me da igual Que ya me parece Suficiente El intentarlo A veces ya veis Que la conexión Es horrible Donde yo vivo Así que Como los comentarios Positivos Que recibo muchas veces Las recomendaciones Sobre todo De final de temporada Que le dais Un gran apoyo Os lo agradezco muchísimo Tanto vuestras dudas Como vuestra opinión Y también volverá Esta semana al canal Pues alguien Que últimamente El vídeo del canal Pues ha generado Muchas dudas Ya sabéis Que el tema De los porteros Pues es bastante Tiene bastante controversia Ahí Memphis Depay Que lo intentó Pero creo yo Que ya está Un poco de sobrado Para el marcador Que llevamos 2 a 1 Como os digo Dos jugadores Interesantes Uno para Revulsivo El otro Para completar Vuestras platillas Para los Icons Ya sabéis que tenemos Que utilizar jugadores De primer propietario Voy a intentar Concentrarme un poquito Más en esta segunda parte A ver si conseguimos Remontar este partido Contra este chico Que solo quiere marcar Goles con Memphis Depay Y os voy a dejar Con esta pequeña review De los jugadores De objetivos temáticos De esta semana Y recordad Que no acaba ninguno Ya hasta que finaliza La temporada En dos días O sea que Apretad E intentad conseguirlo Y suerte En vuestras recompensas Espero ver muchos O que me dejéis muchos En comentarios Ben Yeders Mbappes Neymars Y Renatos Un saludo Y hasta la próxima